Más información continúa el concurso de la asignación de frecuencias para radio y televisión. En Guayaquil, Cuenca y Quito se realizaron talleres que buscan democratizar el espectro radioeléctrico. Son 1.472 frecuencias a nivel nacional que están en concurso desde el pasado 12 de abril. La idea es que los interesados en tener un medio de comunicación en radio, AM, FM o un canal de televisión tengan acceso a este bien del Estado. Es la primera vez que se está dando un proceso totalmente democrático y transparente en el cual la ciudadanía puede participar con toda la confianza porque toda la información es pública y transparente y puede acceder a través de distintos medios. Para que la ciudadanía conozca qué debe hacer para participar de este proceso, se realizó un taller en Cuenca, Quito y Guayaquil Simultáneamente. Bueno, nosotros lo que estamos haciendo en este momento es presentar el aplicativo. El aplicativo lo que busca es generar la mayor transparencia en el concurso. Creo que a través de un concurso transparente todos podemos tener la opción de obtener esta frecuencia para darle un uso adecuado. Los interesados deberán ingresar la documentación hasta las 5 de la tarde del 30 de junio. Para las provincias de Manavilla Esmeraldas, la fecha es el 15 de julio. Esperemos que hasta finales del mes de diciembre estemos ya concluido el proceso y que no se pueda decir que fue durante la campaña política. Es así como se busca democratizar el uso del espectro radioeléctrico entre concesionarios de medios privados y comunitarios, tanto de radio y televisión a nivel nacional. Renata Matamoros, Gama Noticias.